Aquí está el clip que usamos, estos clips ya no los uso, que son los clips de Phenox Long de Yasokil. Aquí ustedes pueden ver el nervio óptico del lado izquierdo que está liberado, este es el segmento clinoideo de la carótida, aquí estamos colocando cola de fibrina en el seno cavernoso por el triángulo de Jacuba, para que ustedes pueden ver ahí clarito, para que no haya sangrado, y estamos poniéndonos cierto nuestro primer clip piloto, aquí pueden ver el anillo durante el distal que está parcialmente abierto, y allá al fondo tenemos la carótida super clinoidea. Entonces estamos colocando un clip que no comprime el nervio óptico, que va acá, que la idea es descomprimirlo y de resolver este aneurisma enorme. Pero como yo les comentaba, me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto?, ese aneurisma pequeño de coroidea. En el aneurisma de coroidea hay que tenerles mucho respeto, porque todos sabemos que la coroidea anterior, ¿no es cierto?, es una arteria que da mucha morbididad. Ahora actualmente en un aneurisma de coroidea de estas características probablemente sumaríamos el uso de la endocenina con el uso de un monitoreo intraoperatorio motor, que no es de uso habitual, por ejemplo, un silviano, otro tipo de aneurisma, nosotros habitualmente no lo usamos, pero yo creo que en un caso como este, complejo, debería ser utilizado. Entonces, aquí, bueno, siempre recordar, ¿no es cierto?, el control proximal, en este caso tenemos un control proximal a nivel cervical, y aquí ya le pusimos dos clips a la aneurisma de coroidea, y tenemos en gloria y majestad aquí el aneurisma de coroidea. Esta es la carote de supecinoidea y la arteria coroidea anterior. Entonces, perdón, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es clipar la aneurisma de coroidea y la endocenina nos permite ver, a ciencia cierta que la arteria coroidea anterior se llena, es muy importante que se llena, al mismo tiempo, sin retraso, sin reflujo, eso tiene que ser siempre importante, no hay que ser condescendiente, por uno mismo. Si no se llena perfecto la coroidea anterior, esto no sirve. Entonces aquí les quiero mostrar de nuevo. Cuando viene la coroidea se llena al mismo tiempo que la carotida. Entonces, el aneurisma pequeño, este aneurisma grande ya estaba resuelto, no nos da morbilidad producto de que nosotros tenemos este elemento que nos permite ver una arteria que en realidad no existe. Muchas veces podemos hacer doble de la arteria, pre y post, nosotros también tenemos doble de hace muchos años. Pero esto te da una imagen real de cómo se llena el tiempo, etc. Muchas veces, y a mí me ha pasado, sobre todo en Bypass, que el doble está súper bueno y el Bypass no está llenando bien. Entonces, es muy importante eso. Gracias. Les pido disculpas porque estoy con los perros, entonces van a nadrar y nos dejan escuchar. Entonces, el segundo caso es un caso muy interesante también por la utilidad en aneurismas de la imagen de las venas cerebrales. Las venas cerebrales que no se les da mucha importancia en... Bueno, nosotros le damos bastante importancia en realidad, pero algunas personas no le dan importancia a la preservación de las venas. Entonces, es muy importante en los pacientes la preservación venosa también en cirugía de aneurisma, que es lo que les quiero mostrar en este segundo caso. Tenemos un aneurisma silviano dirigido hacia arriba, que son bastante difíciles de clipar. Tenemos este aneurisma comunicante anterior pequeño, y tenemos este aneurisma silviano feo del lado izquierdo, que además tiene una variación anatómica que la vena silviana superficial pasa por el domo de la aneurisma, lo cual va a tener importancia cuando hagamos la disección del mismo. Entonces, aquí tenemos la angiotomografía para que se vea más claro, cómo están destruidas las ramas del acero del medio y del lado derecho, el comunicante anterior, y esto que es lo que más me llamaba la atención, de que es la vena silviana superficial va por sobre el domo de la aneurisma. Aquí tenemos el video, los clips que utilizamos. Para el aneurisma comunicante anterior, utilizamos un clip de Peter Lassig, que yo les mostré ya que ahora sale el modelo nuevo, que se llama D-Clip. Ahí hicimos el clipaje con una aplicación de bajo perfil, ¿no es cierto? El segundo aneurisma lo clipamos con el uso de un clip doble bayoneta, que es un clip muy bueno cuando uno tiene aneurismas silvianos con mamelones posteriores, y además una parte de la divulgación. Lo que yo les quería mostrar era, en el video, quiero que vean bien, que hay un hilo, un verdadero hilo. Quiero que lo vean ahí, espérense un segundo, aquí. Hay un hilo aquí, un hilo blanco, que prácticamente está seco. Yo diría, pero ¿para qué el doctor tiene esa cosa y no la corta? Bueno. Las venas no se cortan solas, las venas se cortan porque nosotros las cortamos, porque nosotros las lesionamos. Entonces, aquí ustedes pueden ver que estábamos clipando, y a pesar de que se longa bastante la vena, la vena aguanta. Tenemos el retrator puesto, esto es un caso antiguo, porque estamos en la anatomía terional, ahora hago por mini, pero ustedes vean lo bonito de la endoceanina, que nos permite ver que el aneurisma está clipado y está excluido, pero que la vena frontotemporal que está drenando el opérculo de ese lado está permeable y está funcional. Eso es súper importante. También permite ver las venas de endoceanina. Aquí tenemos el aneurisma que era bien complejo, de cuello ancho, lo estamos clipando con un cliptebar. Actualmente los cliptebar tienen más formas, tienen formas curvas, son mucho mejores. Y ustedes pueden ver aquí, no solamente que está excluido el aneurisma, sino que está preservada la vena silviana que va pasando por el lado del saco y por debajo de la defurcación. Una vena muy extraña, pero que la endoceanina nos permite saber de que la anatomía menosa rara de este paciente está preservada. Una utilidad más de este examen. Aquí está la angiotomografía de control por operatoria, ¿no es cierto?, con el clipaje que le hicimos a estos tres aneurismos. Otra cosa muy importante que también permite ver la endoceanina, y que en eso la fluoresceína también es muy útil, principalmente cuando existen sombras, ¿no es cierto?, campo estrecho, etc., es la visualización de las arterias perforantes. En este caso tenemos un aneurisma, ¿no es cierto?, superolateral de carotida izquierda, y un aneurisma del carotido del lado derecho. Y en este caso en particular, que yo se lo había mostrado previamente, lo que a mí me importa para dejarme tranquilo y poderme ir tranquilo después del clipaje, es la preservación de los ramos hipoficiarios del paciente con la preservación de la irrigación del aparato óptico. ¿Existe manera de monitorizar el óptico? Existe. Es muy engorrosa con la utilización de lentes, etc. Los japoneses son expertos en eso, pero yo creo que cuando, por lo menos lo que yo he visto, cuando uno tiene una endoceanina satisfactoria, con buena irrigación del nervio óptico, es extremadamente bueno. ¿Cuándo es bueno también? Por ejemplo, en el mismo paracinoideos complejos, en los cuales ustedes no pueden preservar la arteria oftálmica, o está muy difícil de preservar, ustedes pueden poner un clip temporal en la arteria oftálmica, en el ostium, y ver qué sucede con el llenado del nervio óptico. Antes de poner el clip, ven cómo llena, ponen el clip, ven cómo llena, y uno puede ahí evaluar la presencia de la anastomosis con la carotida externa de la arteria oftálmica, lo cual ayuda muchísimo a saber que la irrigación está preservada de dicha arteria. Este otro caso que me gusta mucho a mí mostrar, porque en realidad es un aneurisma roto de la arteria coreoidea anterior también, entonces ustedes lo ven aquí, un aneurisma donde la coreoidea nace del cuello, los endovasculares lo consideran un poco favorable para el tratamiento de terapia endovascular, y aquí tenemos el aneurisma, ¿no es cierto?, la presencia de la arteria coreoidea anterior, que está aquí dando la vuelta y sale, antes del clipaje. Siempre es importante hacer un examen antes del clipaje, eso es muy importante, antes, antes, porque si no, ¿con qué van a comparar? Aquí utilizamos el clip que más se utiliza, que es el clip recto, ¿no es cierto?, para el lleno del clipaje del tipo aneurisma, pero ¿qué ocurre? La coreoidea anterior llena en forma tardía, o sea, lo que estamos frente acá es a una compresión de la coreoidea anterior, que si bien es cierto, tiene irrigación colateral, evidentemente que aquí hay un problema serio, porque el sifón llena primero, y la coreoidea anterior, miren, no llena, no llena, no llena, no llena, aproximadamente 4 o 5 segundos después llena la coreoidea, o sea, el clip que uno habitualmente usaría, y la preservación de la arteria quedó súper buena, está incorrecta. Entonces, ese clipaje no me pareció bien, y utilicé un clip que es poco ortodoxo, que es un clip semicurvo hacia adentro, pero que dejaba llenar mejor el ostium de la arteria, y ustedes van a ver que, a pesar de utilizar un clip que dicen que no se debe utilizar la coreoidea, todo el mundo dice que no se debe utilizar los semicurvos, bueno, en este caso en particular, el semicurvo permitió que la coreoidea anterior llenara en forma adecuada. Aquí está el lleno de la anterior, fíjense que está un poco impregnado, pero el lleno es totalmente sincrónico, incluso vemos P1 y atrás, en la fosa posterior, cruzándose en la profundidad, a pesar de que una arteria que está en la profundidad, igual, si la luz le da de la endocerina, se ve, si la luz no le da, no se ve, eso es malo para los perforantes pequeños. Entonces, sumamente útil en la toma de decisiones de endocerina. Aquí tenemos la tomografía axial computarizada por operatoria, tienen que creerme que este extremo está bien, no hice infarto en la coreoidea anterior. También cuando tenemos casos como este, que es un caso súper complicado, este es el papá de un neurocirujano, que tenía este aneurisma de comunicante anterior, horrible en realidad, que tenía, evidentemente, una, las dos adornas, nacían, ¿no es cierto?, del cuello del aneurisma, del punto de vista endovascular, los endovasculares, en realidad, determinaron de que era de muy alto riesgo la terapia endovascular, ya, por supuesto, se pueden pasar de stent, diversor, etcétera, pero hablemos de que en realidad este aneurisma es un aneurisma que es para microcirugía. Le hice una vía interemiférica, como tenía mucho miedo y respeto porque era el papá de un neurocirujano, que tenía mayor morbididad, los papás de médicos, sobre todo el neurocirujano, le hice en realidad un acceso que ahora no utilizo, que es un vitrional más un interemiférico. ¿Por qué? Porque no quería tener una rotura precoz del aneurisma, por lo tanto quería tener control de las dos a uno, de la manera más adecuada posible, y además, por la vía interemiférica, realizando un ardero acceso como sería para un meningioma, ¿no es cierto?, del piso anterior. Aquí ustedes pueden ver cómo colocamos clips temporales en las dos a uno, y comenzamos el manejo del aneurisma, ¿no es cierto?, con la coagulación correspondiente del saco aneurismático para tratar de ver, principalmente, cómo reconstruir esto de la manera más adecuada. Está muy, muy complejo este aneurisma, muy grande, de un cuello muy ancho, y hubo que hacer una serie de intentos de clipaje, afortunadamente ahora, este es un caso antiguo también, nosotros tenemos la posibilidad de tener clips más fuertes, que nos permiten no tener que utilizar tantos clips, como ustedes van a ver que aquí utilicé muchísimos clips para poder reconstruirlos. Lo primero que me di cuenta es que la pelicayosa del lado izquierdo nacía de una manera mucho más decente que la del lado derecho, la del lado derecho, el ósteo estaba comprometido por el aneurisma, lo cual hacía muy difícil el clipaje, entonces ahí normalmente hay que usar la creatividad y en este caso en particular la creatividad corresponde a tratar de dejar como clipando solamente la salida del lado izquierdo dejándola bien y la del lado derecho reconstruirla con el uso de varios clips en tándem. Ustedes pueden ver aquí cómo está pegada la pelicayosa del lado derecho al saco neurismático, lo cual hizo muy difícil el clipaje, recordemos que las arterias hipotalámicas nacen de la comunicante anterior y se dirigen hacia atrás, por eso que yo ya había separado la parte posterior del aneurisma y que me permitía ver eso. Yo creo que la vida interhemisférica en el aneurisma complejo es mejor, además permite hacer en el caso necesario un bypass A3-A3, que es el bypass mejor para estos casos, pero en este caso en particular siempre, siempre el clipaje va a ser mejor que cualquier bypass que podamos hacer, ahí logré reconstruir finalmente con un clip semicurvo que pasa de largo por atrás, el ósteum de la arteria se va anterior del lado derecho y posteriormente la cirugía solamente llevó el hecho de poner clip, clip, clip para tratar de que no ocurriera usted, no sé si lo logran ver, pero el latido del aneurisma es tan fuerte que abre los clips, los clips se abren, no es que el clip no se la pueda, sino que se abren. Entonces comencé a meter entre medio los clips de Yasser Hill, clip de Peter Lassig para darle más fuerza y finalmente logramos reconstruir la arteria, pero como estamos hablando de endocerina acá, lo importante es a ver si es que teníamos un buen llene de ambas pericayosas, ustedes pueden ver la pericayosa del lado derecho, se llena bien, se llena de forma sincrónica, el paréntesis se deberá también, no hay ningún problema al respecto, el quiasma óptico también se llena bien, ustedes ven ahí los pequeños vasitos sobre el quiasma, nos damos vuelta porque mi idea es ver la pericayosa del lado izquierdo y también se ve la pericayosa del izquierdo, está un poco más lavado ya el contraste. Ustedes pueden ver que se preservaron los dos nervios olfatorios, en la vía óptica por supuesto, y la preservación del cerebro, actualmente haría probablemente una cirugía solamente interhemispérica para este caso, pero en este caso en particular tomé medidas extraordinarias producto de la posibilidad mayor de morbilidad del paciente por su antecedente médico. Aquí podemos ver la angiotomografía de control, ¿por qué le hice eso la angiotomografía a pesar de clip múltiple? Porque yo sé que el saco no está, es imposible que esté y ustedes pueden ver aquí cómo llegan las dos a uno, la reconstrucción de la comunicante anterior, recordemos que la pericayosa del lado izquierdo era muy buena, no había ningún problema, no hacía bien, y la pericayosa del lado derecho, lo importante es que aquí está del lado derecho, es que el clip que yo puse pasa de largo y reconstruye los truños de la pericayosa del lado derecho. Entonces, aquí lo que sí nos permite ver una buena reconstrucción de ambas pericayosas. En malformación arteriovenosa, en malformación arteriovenosa lo que da la endocenina y yo no se los voy a mostrar pero estoy preparando un artículo de recepción de malformación arteriovenosa guiada por la endocenina ya que es mucho más complejo que lo que yo les voy a mostrar y realmente la endocenina permite hacer una angiografía en vivo del paciente como se limpia tan rápido y como la malformación arteriovenosa todos sabemos que son chantes por lo tanto el lavado que existe del contraste es mucho más rápido incluso en ese cerebro cuando hay una enformación arteriovenosa y en el cerebro normal es más lenta por la resistencia mayor uno puede realmente guiar la recepción de la malformación con múltiples inyecciones de endocenina lo cual hace que la cirugía de malformación sobre todo en áreas elocuentes permita preservación de prácticamente cualquier arteria que sea en pasaje o que tenga el mínimo de irrigación del cerebro porque uno lo ve en vivo la arteria cuando lo está tratando y además permite preservar las venas una de las enseñanzas que me he ido elevando siempre es que las malformaciones arteriovenosas adrenan por las venas normales del paciente no son venas normales son venas normales entonces muchas veces por ejemplo adrenan a la B y uno dice chuta la B se va a sacrificar no no se va a sacrificar siempre hay una aferencia que va a la B y que uno puede preservar la vena principal y eso es lo que estamos trabajando nosotros en nuestro país entonces les voy a mostrar unos casos más simples para que podamos ver las ventajas de usar en una malformación arteriovenosa la endocenina por ejemplo en este caso una malformación arteriovenosa rota que tenemos un hematoma una malformación arteriovenosa que es pequeña pero esta es la imagen que uno tiene como cirujano y eso quiero que ustedes lo tengan en su mente es una imagen estática es una foto eso es lo que nosotros tenemos una foto del paciente si nosotros vemos una geografía 3D esta es la foto si nosotros vemos el cerebro como cirujano también vemos una foto pero la endocenina me muestra la imagen real de la malformación les muestro malformaciones pequeñas porque son más fáciles de entender si les muestro una malformación gigante no se entiende nada pero las malformaciones gigantes también uno las va desmenuzando cuando son grandes intraoperatoriamente y cuando uno las va comprometiendo en su obligación uno va viendo lo que va quedando incluso uno puede si tú no tienes una duda si es que tiene alguna experiencia importante aún o si vienen por ejemplo los vasos calientes son muy importantes uno cuando ya tiene suelta la malformación la malformación entera le hacen la endocenina y uno puede ver el impacto que tienen los vasos calientes en la malformación entonces uno hace una cirugía mucho mejor cuando la guía con este tipo de aditamento entonces quiero que ustedes vean que esta imagen ya no es más estática es dinámica aquí viene la arteria aquí tenemos el nido aquí tenemos la vena ¿se fijan? entonces cuando uno hace la resección de la malformación que es pequeña preserva los vasos que están en cercanía preserva las venas que están en cercanía y solamente saca aquello que tiene que ver con la malformación y no elimina aquello que no tiene que ver por supuesto que evocamos la hematoma etcétera y ustedes pueden ver en el escáner que la malformación era bien superficial pero en realidad vaciamos la hematoma que era una hematoma bastante grande y la paciente evolucionó bien esta es la geografía de control siempre recordar que la malformación anterior venosa es la cronotomía no hay que hacerla chica hay que hacerla cronotomía que uno no tenga ninguna duda de que toma la malformación en este caso incluso hicimos una cronotomía más grande porque yo no tenía la seguridad de por dónde iba a poder evacuar el hematoma entonces hice una cronotomía más grande pero el resultado es el importante otro caso muy parecido pero en realidad ustedes pueden ver que la malformación es totalmente diferente esta es una malformación insular es una malformación que está en la profundidad del valle silviano que venena por la vena silviana profunda ¿no es cierto? y finalmente anastomosa y va a ser senofenoparietal va por la silviana profunda anastomosa y va a ser senofenoparietal entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? tenemos la típica malformación que es que abría el valle silviano pequeñito también les muestro puros casos pequeños porque quiero que entiendan esto para los residentes ¿no es cierto? que uno tiene los vasos por encima de la malformación entonces lo que tienen que hacer es resecar esta malformación abriendo el valle y preservando la arteria evidentemente pero hay una cosa que a mí me martirizaba que drenada por la vena silviana profunda la vena silviana profunda drena comparado con la silviana superficial 70-30 la silviana superficial drena mucho menos que la profunda entonces por lo tanto para mí es una vena importante de preservar entonces aquí resecamos la malformación arteriovenosa quiero que ustedes vean que no está que están las venas las arterias pero lo más bonito lo más bonito lo que me permite la endocenina que yo lo estoy haciendo es la preservación de la vena silviana profunda esta vena no fue sacrificada sino que solamente aquella porción de la vena que drenaba la malformación arteriovenosa eso lo logran ustedes porque está guiada la cirugía por la endocenina porque ustedes van paso a paso y pueden repetir 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 yo hago muchas teorías con endocenina que me permiten ser extremadamente conservador y preservar la anatomía normal del paciente que es lo que tiene que ver con la movilidad con el edema prooperatorio con resangrados con una serie de problemas aquí está el escáner tardío de esta paciente ¿no es cierto? y la arqueografía que demuestra evidentemente la exclusión completa de la malformación arteriovenosa el tercer caso es un caso extremadamente complejo que me tocó tratar que también habla de la utilidad de la arqueografía de la endocenina que es un caso de una hemorragia severa de fasa posterior de una niña que estaba muy mal y mipléjica con facial con pares bajos en pésimas condiciones una niñita joven de 20 años pero que había que hacer algo esta niñita tenía una malformación arteriovenosa intrínseca del tronco dentro del tronco cerebral entonces claro decimos no le hacemos radicirugía bueno la radicirugía se demora dos años en el tronco cerebral los efectos adversos son altos entonces no hay ninguna alternativa desde el punto de vista micro quirúrgico para hacer esta malformación arteriovenosa la veo horrible y dije no en realidad yo me acordé de un trabajo del doctor de spetzler médula que uno podía tratar la malformación sin sacar el nido desasperentándola por completo entonces ¿qué hicimos? un acceso a retrocesivo y medio simple común y corriente y le hacemos una endocenina entonces tenemos la aica tenemos la vena de dandí y tenemos la irrigación de los pares craneanos entonces ¿qué hicimos nosotros? ¿qué hice yo? monitoreo en su operatorio de pares craneanos motores sensitivos clip de MAP clip de sujita de MAP y le empezamos a poner clip a las diferentes arterias clip 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 monitoreo clip monitoreo cosa que pudiéramos sacar un clip si el monitoreo se alteraba y finalmente después de tener todos los clips puestos obtener obtuvimos un resultado de que ya no había chant en ese paciente entonces quiero que vean ustedes ahí está lleno de clip ¿no es cierto? el resto lo saqué fíjense esta es la anatomía normal del paciente que tiene la arteria la aica ¿no es cierto? la asamedatal de la aica la irrigación del facial la que se yo la pica y las venas de dandí preservadas pero ya no hay un chant de este paciente entonces la inoxenina es tan buena que nos permite en vivo viendo tomar decisiones y poder ayudar a un paciente que eventualmente es inoperable la mabe en sí es inoperable no podemos sacar el nido porque el nido está en el tronco esto no es un cavernoma esto está metido en el parénchima del tronco cerebral pero la desaprendamos por completo y obtenemos una angiografía en que el paciente ya no tiene más formación esterovenosa esta niña tiene secuela logra caminar quedó con un facial quedó con un embarece leve pero es una paciente que estaba perdida es una paciente que estaba perdida que no tenía posibilidades terapéuticas de inmediato si fuera nos rota la map de tronco podríamos empezar a discutir que lo que hacemos que aquí y acá pero la endocenina fíjense la utilidad que tiene y logramos tratar a esta paciente en bypass cerebrales en bypass cerebrales también tiene utilidad nos permite ver si funciona recuérdense que yo siempre les muestro el caso del moya-moya este es un caso de un moya-moya con típicos cambios isquémicos ahí me gusta hacer en arterias más profundas por un concepto de la red de la silviana ¿no es cierto? y se puede hacer en M4 es más fácil de hacer pero a mí me gusta hacerlo un poco más profundo si es que existe alguna arteria buena lo hacemos más profundo si no lo hacemos en M4 y esto nos permite en cierto tener un que el territorio sirviano que va a venir a irrigar este bypass sea de mayor de mayor tamaño ¿ya? eso es lo que lo que hago en general es moya-moya y ustedes pueden ver aquí la imagen estática pero lo lo que nosotros nos sirve en realidad es esto fíjense fíjense la temporada superficial tiene un poquito una fracción de segundo antes que la acera en media y de hecho se limpia primero quiero que lo vean porque es importante la interpretación del examen miren viene esto se llena primero la temporada superficial y después llena la silviana o sea tenemos un delta P que es súper importante que la presión de la silviana es mayor que la silviana se lava primero y después se lava la acera en media quiere decir que está entrando está entrando la sangre o sea es bueno el bypass está funcionando ¿se fijan? y eso y eso y al ser un poquito más profundo nos permite que la red de silviana que está irrigando este bypass sea más grande cuando uno lo hace en M4 tiene que vencer el paciente y después vencer ese proximal aquí hay un gran un gran porcentaje de bypass que va en isocorriente porque nos metimos en M2 ¿ya? en general si la mayoría de los pacientes producto de que los vasos moya moya no son muy buenos en general uno hace el bypass a M4 que es lo que más pero yo si puedo lo hago más profundo si puedo en este caso pudimos afortunadamente y aquí está la angiotomografía del paciente existe otra también otra cosa que cuando uno tiene una complicación uno tiene como cirujano tiende a tener una condescendencia consigo mismo y uno trata de bajar el perfil cuando se le complica un paciente entonces uno mismo no se convence del problema y para eso necesita examen este es un paciente que tiene un meningioma atípico muy malo de ustedes pueden ver ahí interhemisférico que envolvía ambas pericayosas y había sido operado el paciente y había sido irradiado y a pesar de eso el paciente recibió por lo cual hubo que operarlo de nuevo entonces ocurrió que en la cirugía esto es lo que el paciente presentaba presentaba un envolvimiento de ambas arterias pericayosas ¿ya? entonces yo se los muestro antes para poder entender lo que le hicimos a este paciente lo que ocurrió fue que cuando se estaba sacando el meningioma que era un excelente neurocirujano colega mío se produjo una lesión de la pericayosa primero derecha y posteriormente la pericayosa izquierda y las dos se taparon entonces como los fellows siempre yo les digo que tienen que preservar la temporada superficial el doctor José Luis Cueva que es un excelente neurocirujano que es muy experto en isquemia le invito a que vean un video en youtube sobre trombectomía que está publicado recientemente tienen que colocar trombectomía Sociedad Neurocirugía de Chile y sale el video un video extraordinario sobre una trombectomía en agudo de un paciente con un stroke Cuevita estaba de fellow y él había hecho el acceso y él preservó la temporada superficial de este paciente ese gesto de preservar la temporada me permitió a mí utilizar ese injerto de Y para reconstruir ambas pericayosas utilizando la que estaba mejor como vaso de ador entonces ¿qué pasa? porque es importante porque ya se había lesionado una pericayosa y mi colega que estaba operando creía que la otra pericayosa estaba preservada pero ustedes ven que la endocinina muestra que hay un stop o sea en realidad se veía la arteria incluso la arteria latía tenía tenía sonido al doppler pero estaba tapada estaba tapada no hay progresión de la endocinina entonces lo que hicimos fue en la pericayosa que estaba más mala la dejamos cerrada y la pericayosa que estaba no tan mala que era la derecha la utilizamos como vaso de ador entonces ya convencidos de que esa pericayosa estaba perdida cortamos porque también hay que resecar el tumor y este tumor infiltra la adventicia de la pericayosa recuerden que yo les decía que era raro que eso ocurriera pero cuando ocurre fíjense el vaso de ador tiene súper buen flujo súper buen flujo vamos a correr posteriormente los clips más hacia se aproximar porque necesito que haya más espacio para poder operar ahí estoy corriendo fíjense poniendo un clip temporal mucho más proximal porque quiero que haya un buen trozo un buen segmento de pericayosa primero para revisar de que no haya nada de tumor en esa pericayosa que esté limpia de tumor y poder tener espacio para poder hacer el bypass correspondiente ahí estamos lavando con heparina todos los pasos que se utilizan en la realización de un bypass entonces aquí ustedes pueden ver la pericayosa totalmente comprometida ahora hay que buscar dónde tenemos pericayosa buena distal y lamentablemente la pericayosa estaba totalmente infiltrada hasta un segmento muy distal entonces aquí se diferenciaba entre pericayosa y calloso marginal entonces lamentablemente ahí se me produjo un problema porque no cómo preservar las dos arterias cómo preservar las dos arterias si es que existe un poco de tumor entonces lo que hice fue ahí ven abrí la callosa marginal le cobramos como colocar un clip porque está sangrando bastante tiene harta circulación colateral y tenemos que tratar de reconstruir la unión entre la pericayosa y la callosa marginal esta B corta entonces lo que estoy haciendo ahí es resequear todo el tumor y estoy haciendo una sutura del ostium porque ahí no puede ir el bypass es imposible no alcanza no alcanza la arteria hacer el bypass lo que tenemos que hacer no es cierto nosotros bueno aquí estamos haciendo una sutura proximal primero es reconstruir esta B corta y después hacer el bypass la pericayosa término lateral se fijan no hacerlo lo que uno pensaría hacerlo aquí al ostium no no porque yo quería reconstruir bien esto entonces lo que hice fue hacer y además es más fácil una término lateral aquí estamos haciendo la anatomosis término lateral fíjense lo vamos a adelantar un poco porque estamos no es tan interesante y aquí podemos reconstruir se fijan pericayosa derecha reconstruida y posteriormente abrimos acá está todo abierto logramos reconstruir pericayosa perdón del lado derecho ahí abrimos aproximal y ya tenemos reconstruida la mitad de nuestro problema fíjense que bonito como la endocilina muestra y eso es la de la autoridad de la endocilina que muestra cómo llena bien y efectivamente no solamente estamos llenando la pericayosa sino que además la callosa marginal y posteriormente el otro brazo de la temporal superficial lo vamos a suturar sí término terminal a la pericayosa del otro lado entonces ahí ya tenemos las dos arterias puestas ¿no es cierto? en este griega que hicimos con la preservación ahí tenemos la sutura proximal y la sutura distal del lado izquierdo es término terminal la sutura del lado derecho es término lateral si vemos la perdón ahí si vemos la foto estática no vemos nada pero si vemos la dinámica podemos ver cómo la pericayosa del lado derecho ahora está llenando la pericayosa izquierda y la pericayosa derecha este término lateral este término terminal o sea el docilina me permite saber de que esto está llenando bien por ejemplo otro elemento importante es la simetría las dos pericayosas están llenando al mismo tiempo a la misma velocidad se están limpiando a la misma velocidad el contraste eso quiere decir que no hay diferencia eso me habla de que la sutura quedó bien hecha y que no hay ninguna diferencia de flujo entre los dos hemisferios aquí estamos llenando los dos hemisferios y este caso fue muy bonito aquí vemos la diferencia de calibre entre la pericayosa perdón derecha la temporada superficial la pericayosa puede ser un poquito más gruesa eso se soluciona con la boca de pescado y el lado izquierdo fue mejor porque como lo hicimos en término lateral en realidad estamos llenando estos dos vasos bueno ese bypass lo publicamos nosotros lo aceptaron muy rápido en el neurosurgery y es un bypass inédito no se ha hecho de nuevo por lo menos no está publicado o un bypass de similares características en la literatura da lo mismo eso sino que lo importante de este caso es usar la creatividad cuando hay un problema después de esto por supuesto se resecó todo el meningioma de la paciente se siguió la cirugía porque me dijeron no ya está todo viejo aquí no entra nunca nadie más por lo tanto hay que sacar el tumor de esta paciente ahora y ya está revascularizada no sabíamos si iba a funcionar o no pero si funcionó y en ese momento hay que jugárselo por sacar el tumor otra cosa importante también es cuando las cosas no andan bien por ejemplo este aneurisma silviano del lado derecho podemos ver que la rama temporal es muy delgadita y la rama frontal es patológica si nosotros vemos la M1 acá y vemos la rama frontal es patológica se ve que el nacimiento de la rama frontal está también comprometido entonces ¿qué hicimos acá? aquí les muestro una cosa que son unos aspiradores especiales que diseñamos o sea refractores con aspiración para este tipo de casos hicimos un doble bypass temporosilviano ¿ya? yo siempre trato de revascularizar extracanero-intracaniano cuando no cuando veo que está muy favorable a algo intra-extra o sea intra-intra perdón trato de hacer siempre extra-intra porque si uno pierde pierde uno solo no pierde dos vasos como ocurriría con el problema de hacerlo intra-intra y fíjense que no solamente es patológica la arteria frontal sino que además tiene un aneurisma de la infurcación chiquitito entonces en el contexto de un bypass nosotros tratamos de en estos casos de yo esto aneurisma cliparlo habría sido un problema porque me habría puesto una un clip en el campo habría sido muy complicado así que decidí suturar el aneurisma como solución para este aneurisma y lo suturamos con unos puntitos entonces quiero que vean el primer bypass que hicimos llena perfecto todavía está llena el aneurisma por supuesto no está hecho el trapping llena muy bien el inso corriente ¿no es cierto? se limpa incluso un poquito primero que la rama temporal de la silviana o sea estamos bien tenemos una buena diferencia de presión incluso antes de tapar la arteria del medio y posteriormente hicimos el segundo bypass pero fíjense que llena el primero y el segundo llena más lento incluso vemos el contraste dentro del bypass que pasa lento este tenía un doper súper bueno sonaba súper bien pero ustedes fíjense que yo les comentaba no hay un llene que sea contemporáneo del bypass y al no ser contemporáneo eso está mal hecho eso va al fracaso eso se va a trombosar entonces lo que hicimos fue hacerlo de nuevo corté esa sutura y le hice de nuevo y fíjense ahora al hacer de nuevo la sutura es completamente sincrónico completamente enlavados al mismo tiempo etcétera o sea aquí se cumplió el hecho de que el bypass estaba mal hecho lo hicimos de nuevo hubo un tiempo de esquema prolongado pero mejor siempre acuérdense el stroke que la ventana es hasta 24 horas pensemos en eso y aquí está en condiciones anestesicas del paciente una sedal media puede hasta 24 horas después hay mismatch destaparse entonces en este caso en particular si está mal hecho el bypass y han pasado 45 minutos bueno le damos de nuevo y nos demoramos 90 como yo les mostré en el caso de la semana pasada ese paciente que le hice combinado extra intra entonces aquí la endocenina nos permite ver una complicación y resolver esa complicación aquí está la exclusión aquí está un bypass aquí está el otro bypass aquí está una arteria la otra arteria y el trapping que hicimos de la neurisma el paciente no tuvo ningún inconveniente entonces les quería mostrar esto ¿no es cierto? la endocenina los microscopios intraoperatorios permiten hacer ¿no es cierto? endocenina permite hacer fluorescina también y sirve para neurisma para informaciones para bypass es de bajo costo es de buena solución además como les digo yo es de muy rara toxicidad se puede usar muchas veces se puede usar en vivo se puede incluso guiar la cirugía con el uso de esta endocenina por lo tanto es un tremendo elemento que nos permite ¿no es cierto? mejorar junto por supuesto con la tenia quirúrgica con la neonatomía con el neuromonitoreo nos permite por supuesto tener un mucho mejor resultado y fíjense que a través del uso de un contacto endovenoso obtenemos tremendas ventajas para la cirugía como siempre agradecer a mis fellows y agradecer su atención muchas gracias maestro pues nada más creo que el día de hoy la clase de los papers que nos mandó pues probablemente hayan muchas preguntas le parece vamos a habilitar el chat para que manden las dudas ok el chat ya está habilitado para todas las personas que tengan dudas o preguntas pues pueden escribir en el grupo maestro yo tengo dos dudas la primera es por ejemplo en los papers que nos mandó nos dice que la endocianina se depura en el cuerpo aproximadamente en 10 minutos ¿no? lo más que ha utilizado usted en un paciente por ejemplo cuántas dosis de endocianina por ejemplo para un aneurisma como el segundo caso del aneurisma gigante el aneurisma en general es poco lo que se utiliza mucho es la malformación arteriovenosa 5 ampollas 5 ampollas y la segunda maestro ¿alguna vez ha utilizado usted endocianina y fluoroceína al mismo tiempo? ya ven que en el paper nos dice que la fluoroceína es mejor para vasos pequeños para arterias pequeñas no porque el microscopio que yo tengo no hace las dos cosas pero el microscopio de ahora por ejemplo el Mitaca si hace las dos cosas entonces se puede usar las dos entonces yo creo que nosotros no tenemos ninguna dificultad en usar endocianina en Chile entonces cuando la endocianina no te da la información que tú necesitas tú puedes usar la fluoroceína no hay problema pero el problema cuando tú usas la fluoroceína impregna más entonces a diferencia de la endocianina se lava muy rápido se lava súper rápido todos los 5 minutos ven un escaso contraste de los vasos independiente de que tú lo veas se ven un poco blancos los vasos independiente de que tú lo veas ¿cómo se llama? permite utilizarlo muy rápido de nuevo muchas veces muchas veces no hay problema en ese sentido yo creo yo creo que apenas yo pueda voy a empezar a usar las dos porque creo que por ejemplo en el caso de perforantes profundas no se ven con endocianina entonces uno siempre tiene la duda el doble no suena porque son muy chicas entonces yo creo que apenas voy a empezar a usar las dos fluorescencias para poder en el fondo complementar como todos dicen tanto técnicas gracias maestro le parece si le abrimos el micrófono al maestro natal para que hola buenos días a todos maestro buenos días ¿cómo está? bien una inquietud que a mí que yo tengo es yo he comentado esto mucho con Jorge que nosotros por alguna razón ahorita me acaba a decir también que en Argentina aparentemente pasa lo mismo no hay ICG no hay endocianina no hay ningún laboratorio que la haya introducido y Carl Saiz vendió algunos microscopios en un principio que pues no se han podido utilizar en toda su magnitud por la ausencia de este fármaco la fluorescenina en cambio sí es un uso farmológico de hace muchísimos años y cuando introdujeron los microscopios nosotros empezamos a utilizarla de forma rutinaria hemos tenido obvio mucha más experiencia con fluoresceína no tenemos prácticamente experiencia con ICG inclusive yo no sé siquiera para complementar que les pase algunas diapositivas del uso de la fluoresceína para complementar podría presentar usted un par de casos sí 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 claro a ver voy a si me permiten compartirla hagamos eso va a quedar mejor todavía va a quedar más completa la presentación pues yo no tengo fluoresceína no tengo idea a ver se está viendo ahí sí ok miren esta es una presentación pero no lo voy a tener en detalle la fórmula todos los aspectos teóricos están reportados aquí es lo importante porque se refiere a las dosis la fluoresceína viene al 10 y al 20% entonces una fluoresceína al 10% tiene 500 miligramos en 5 mililitros lo que equivale a 100 miligramos por mililitro en lesiones vasculares el único artículo que había previamente era un reporte de una serie de casos de Cohen-Gadol donde utilizaban dosis de .7 mililitros que equivale a 70 miligramos más o menos calculando miligramos por kilogramo de peso sin embargo esto bueno hay cabe la pena mencionar que tanto SAIS con el PENTERO 900 tiene lo que se llama el hielo 560 y Leica ha tomado la ventaja en cuanto al uso de fluoresceína y la visibilidad con el GLOW 800 y vamos a ver el reporte obviamente es en todas las lesiones vasculares incluyendo aneurismas bypass malformaciones y cavernomas aunque cavernomas no se ve no sirve para nada este es el reporte original de Cohen-Gadol por ahí esto apareció en el 2013 sin embargo a quien tenga interés bueno que le tome una foto a este después recurre al artículo original esta es la que mandó recientemente Jorge que hizo Peter Nakaghi y todo su grupo donde inclusive hacen referencia al artículo que nosotros habíamos hecho que fue básicamente nuestra experiencia inicial con esta ya obviamente tenemos muchos casos adicionales ya van dos años de esta publicación y lo que yo quiero mostrar es la utilidad y cómo se ve lo que algo de lo que mencionaba Jorge miren este es un aneurisma paracinoideo dorsal distal que se clipó pero vean ustedes se hizo un disparo preoperatorio a la o sea antes del clipaje y luego hicimos el control post clipaje y lo que podemos ver aquí es que el domo del aneurisma está completamente teñido que no nos permite hacer la diferenciación entre si tiene o no flujo el saco entonces de aquí nosotros sacamos varias conclusiones primero fuimos bajando la dosis de esta recomendada de .7 CCS en una en una solución al 10% que equivalía a 70 miligramos y lo bajamos prácticamente a la mitad ahora utilizamos entre punto alrededor de .4 por shot por disparo y con eso tenemos excelente visibilidad inclusive el barrido es más rápido que con .7 pues es el doble de la dosis entonces lo que hemos hecho ahora es ya no disparar antes de clipar el aneurisma hasta que ya está clipado porque de otra manera tenemos este efecto y no sirve absolutamente de nada este es otro caso parecido también ahí está el aneurisma expuesto de cerebral media se hace clipaje y vean como en el cuadro en el recuadro inferior del lado derecho se sigue teniendo mucho el domo y no nos permite ver si el aneurisma está completamente obliterado este es otro caso un aneurisma para que no veo aquí está antes en el recuadro superior está izquierdo está expuesta ya abrimos el anillo dural está la carota y abajo se ve el domo del aneurisma una vez clipado es un aneurisma pero voy a quitarla porque si no no me deja utilizar la flecha aquí está la arteria carota interna es del lado derecho aquí está ya hecha la quenoditomía la apertura de los anillos durales y vean aquí el aneurisma es un aneurisma ventral tipo hipofisiaria superior aquí está posterior al clipaje y lo que vamos a hacer sobre todo en estos donde no tenemos la visión completa hacia arriba es hacer el disparo con fluoroceína después de haber clipado el aneurisma y aquí vean como aquí está pasando el contraste por la arteria carótida interna y no haya llenado del domo del aneurisma lo cual nos está corroborando que efectivamente el aneurisma está clipado procedemos entonces a pincharlo a desaparecerlo pero con la certeza de que ya no teníamos flujo en ese en ese aneurisma este es otro caso ya con utilizando de la forma como les decía yo solamente el disparo de fluoroceína después del clipaje para corroborar que efectivamente el aneurisma ya está completamente cerrado aquí está el vaso principal el clipaje del aneurisma y vean cómo está excluido completamente el aneurisma de la circulación este es otro caso en bypass este es un aneurisma gigante aquí está el domo del aneurisma aquí está los vasos de salida después de haber cerrado el 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 cuello del aneurisma aquí está la reconstrucción no teníamos flujo aquí está el doctor veíamos que no teníamos flujo distal por la peria se completó el bypass y vean el bypass se pinta perfectamente con la misma dosis que utilizamos para los aneurismos aquí hay que tener en cuenta algo muy importante que no sé si en ICG pase ahorita nos lo dirá Jorge y es el hecho de que vasos muy gruesos como el donador que tiene además tejido alrededor perivascular que dejamos a propósito para preservar la vasa o en la arteria carota interna la nitidez no es tan tan grande como los vasos más pequeños debido al grosor de la pared esto tenemos que tener en cuenta eso cuando evaluamos el resultado durante la cirugía y esta es la contraparte nosotros no tenemos este es el glow 800 donde les decía yo que leica ha tomado la delantera la ventaja en cuanto a este tipo de uso vean como aquí se sigue viendo el campo microscópico casi igual palidece un poco al utilizar el flujo pero se ve como si no tuviéramos ningún filtro y cuando inyectamos la floreceína selectivamente pinta este vaso vean aquí podemos corroborar el cierre es un clip de Peter Lassen no es un caso mío este es un caso obtenido de la literatura y aquí está otro ejemplo comparando el ICG con el glow 800 donde evidentemente los detalles son mucho más finos en la floreceína aunque no se habla mucho al menos en el en el promocional de leica del tiempo de lavado que para nosotros es importante para saber si podemos repetir nuevamente o no el disparo y en cuánto tiempo lo tenemos que hacer la ventaja del glow también es bueno esto es más artístico que otra cosa ellos dicen que con esto puede uno ver mejor el contraste se puede cambiar el color esa es una capacidad que tiene el sistema de leica aquí nuevamente los detalles con el ICG y con la floreceína que no necesitamos hacer hincapié en eso el problema con la floreceína indudablemente que detalla mejor todo el problema es la persistencia de la floreceína en el tejido esto es nada más para demostrar lo hemos utilizado en cavernomas pero para demostración pero no hace ninguna diferencia entre el tejido adyacente y el tejido del cavernoma por lo tanto sería ideal que pudiera pintar residuos de cavernoma pero no tiene absolutamente ninguna utilidad y es un caso que ya presenté yo lo he presentado en alguna plática de bypass este lo hicimos en un en el curso que tuvimos con Yuha Geronimica Huashima en marzo del 2018 un aneurisma petroso una dilatación donde en un paciente joven con buena circulación colateral pero bajo el principio de la política de revascularización global hicimos un bypass de bajo flujo para evitar la posibilidad de formación de aneurisma de hiperflujo en el lado donde va a ser el flujo donador y en esa ocasión nos prestaron un microscopio leica y ven ustedes ya en este caso el bypass el mismo fenómeno que yo les decía de floreceína donde tiñe menos un poco menos por el grosor de la pared y el tejido perivascular pero se observa el fondo no se llena completamente como lo hacemos con el filtro de SAIS y selectivamente pinta la osculatura permitiéndonos un mejor contraste entre el tejido y los vasos este es el artículo que nosotros presentamos en malformaciones arteriovenosa nosotros aprovechando cuando nos trajeron el demo de floreceína nos lo dejaron por ahí un mes y medio operamos 13 malformaciones nos dejamos operar prácticamente pura malformación para sacar los datos de utilidad y saber ir modulando el efecto de las dosis aquí están varias fases mire cuando vemos el disparo inicial cómo se pintan la vasculatura y la vena de drenaje la contaminación de la circulación alrededor y al final nos sirve simplemente para ver que ya no hay flujo en la vena de drenaje que todo el parénquima está tincionándose y que en el fondo ya no tenemos vasos activos que nos indiquen la posibilidad de nido residual este es otro ejemplo una malformación temporal vean en la fase muy temprana perfectamente y de forma muy nítida nos dicen los vasos que están participando en la malformación aquí todavía tenemos el llenado del parénquima vean en una fase más tardía ya se llenan los vasos normales vean cómo desde esta en la B en el llenado muy prematuro se pintan ya las venas de drenaje aquí está ya mucho más consolidado y uno de los aspectos es que al final aquí por ejemplo veíamos que todavía había flujo ya estaba el nido desecado se indica que hay vasos adicionales y al final la vena pierde totalmente la circulación y en el fondo nos permite ver que no hay nidos residuales y nada más quiero este video para que lo vean en vivo ahí está la misma malformación ahí está el momento del disparo ahí están los alimentadores y las venas de drenaje procedemos a la resección de la malformación ya estamos en una fase avanzada esto lo hicimos como vemos un par de videos que hicimos para SAIS con malformaciones y aquí está vean ya casi está terminada pero todavía tenemos flujo remanente en la vena de drenaje nos indica que todavía probablemente hay vasos ahí hacemos la búsqueda les vuelvo a decir a insistir es un video de demo que lo hicimos propositivamente para ver las diferentes fases de resección de una mar y aquí está ya al final la resección completada ya quitamos esos vasos remanentes hacemos un último disparo y ya no hay flujo a través de la mar pero vean como de todas maneras hay cierta contaminación de base y cuando disparamos obviamente se tiñe todo intensamente y eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo a distinguir con el uso continuo de la florseína entonces estos son detalles esto es un aneurisma ya está clipado aquí ya con la técnica de no hacerlo antes de clipar y vean los detalles lo que se mencionaba que inclusive Jorge mostró por ahí en una de la corredía anterior un vasito pequeño adyacente al vaso principal como hay un delineamiento muy fino con el uso de la floreceína y en general bueno hay muchos casos pero lo que quería yo decirles era eso que creo que es lo principal y en un momento dado complementa mucho de lo que dijo Jorge con respecto al uso de la floreceína voy a a a quitarla creo que ya no creo creo que ha sido espectacular la su presentación doctor además que complementa lo que yo lo que yo eh hablé creo que creo que son dos técnicas que son totalmente válidas y complementarias eh y creo que hay que hay una cosa que siempre hacemos nosotros y que y que y que no hacen los demás que eso de empezar a buscarle el arreglo me entienden no por ejemplo a nosotros nos decían que había que inyectarle 10 cc a los pacientes y nosotros empezamos inyectándole inmediatamente 5 después le bajé a 4 después le bajé a 3 porque uno trata de que rindan me entienden cada ampolla de de endocinina salía 100.000 o sea sale como 150 dólares entonces claro yo no le puedo poner 10 ampollas a un paciente 1500 dólares me matan entonces en realidad empezamos a diluir y el hecho de diluir ayuda muchísimo porque realmente nos da esa sensibilidad de los tiempos de la geografía sobre todo diría yo que el caso más claro es la malformación uterovenosa y lo otro también es cuando el aneurisma tiene un remanente porque es interesante uno le pone clip y entonces uno pasa el endocinino y te dicen no está súper bien clipado y digo no espera y tiene que esperar uno hasta dos minutos y como al minuto y medio empieza a teñirse el aneurisma son cuando quedan esos clips que no son perfectos entonces esto es una ayuda yo creo que a mí lo que me da cuando uso endocinina que es lo mismo que el doctor Natal que uno le da una tranquilidad porque por ejemplo cuando yo clipo un coroidea anterior y veo que la coroidea llena bien estoy tranquilo antiguamente cuando teníamos solamente el dople muchas veces uno trataba de insonar la coroidea y como es delgadita a veces no suena no lo agarra a pesar de ser un dople chiquitito en misujo igual a veces no y uno queda con la duda despertando al paciente estresado a ver si no mueve el brazo el paciente está medio dormido oye terrible entonces a uno esto le da una tranquilidad y yo creo que uno tiene que tener un armamentario de cosas o sea tener la endocinina la fluoroceína ahora hay que tener las dos los microscopios vienen con las dos la fluoroceína la endocinina tener el monitoreo intraoperatorio si es que se puede motores sensitivos para casos en particular evidentemente y hacer recepciones guiadas por ejemplo lo que usted muestra en fluoroceína en MAP la endocinina no se le da un énfasis en la atmósfera arteriovenosa no sé por qué uno escucha hablar a Loto uno escucha hablar a Rubino uno escucha hablar a los expertos que tenemos de MAP ¿no es cierto? y el único que habla de algunos usos de fluorescencia es usted pero por ejemplo yo en malformación arteriovenosa sobre todo en el elocuente me refiero por ejemplo no sé en bernic izquierdo más rota que tratarla obligado es preponderante salvar la B salvar cualquier arteria que vaya en pasaje porque eso el paciente si habla es porque esa arteria es útil entonces si uno si uno solamente se guía por la geografía finalmente es lo que yo mostré en las MAP también porque uno ve una imagen estática uno no ve la dinámica y la gracia de la fluorescencia ya sea la endocenina o la fluorescina diluida ¿no es cierto? es que nos permite a nosotros ir tapando un vaso con un clip y ver qué pasa muchas veces uno en la formación arteriovenosa terrible así de altísimo flujo uno le pone un clip a una arteria silviana hay tres arterias silvianas uno le pone un clip a una la MAP sigue igual le pone un clip a otra la MAP sigue igual le pone un clip a la tercera y la MAP se muere como que seca entonces uno hace una cirugía mucho más mucho más guiada mucho más anatómica entonces creo que creo que ha sido súper bueno hoy día de que estuviera el doctor Natal además porque vimos las dos las dos cosas que diferencia de muchas tecnologías que son como opuestas ¿no? estas no son opuestas si uno la puede inyectar al paciente en doceanina y fluorescina en la misma operación porque las dos son cosas totalmente que no pasa nada no hay problema sí este la otra cosa importante que se me pasó a decir pero tú lo recalcaste con respecto al ICG es que la fluorescina aquí en México nos cuesta alrededor de entre 1.5 y 2 dólares por disparo o sea es nada nada comparado con el costo del ICG la caja que trae 10 ámpulas nos cuesta alrededor de en pesos mexicanos alrededor de 2.000 pesos son 100 dólares y cuando uno divide que nos dan múltiples dosis no sale baratísima ¿no? yo la única cuestión que critico de la fluorescina es eso que tarda mucho más que el ICG en barrerse de los tejidos y tienen que aprender a trabajar sobre un fondo ya contaminado con fluorescina para poder hacer disparos repetitivos yo diría que esa es la única ventaja en la endocianina que permite lavarse muy rápido igual queda blanca pero poco y lo otro doctor que también lo dijo que también quiero comentar pasa lo mismo con la endocianina cuando por ejemplo la temporada superficial yo también la dejo con tejido alrededor un poquito no se ve ya no se ve cuando hay por ejemplo es súper importante pero cuando uno hace por ejemplo la pulverización en la heteromatosis por ejemplo hace un tiempo en un gallo que está con la heteromatosis las placas de la heteroma no se ven son negras entonces uno dice chucha esto está mal no está funcionando no tiene que uno mirar con mucho cuidado las zonas de placas de la heteroma y el problema de la endocianina a diferencia de la endocianina es que cualquier sombra cualquier sombra aunque sea mínima da un falso da un falso negativo en el fondo de que la cosa no está funcionando y no es así entonces lo que yo hago muchas veces también que no tampoco nos explican mucho es que cuando estoy haciendo endocianina muevo el microscopio muevo lo muevo porque a veces uno le da una imagen de que no está llenando que está isquémico que está tapado y uno lo mueve y está llenando bien las fluorescinas tienen la gracia de que no necesita eso porque es mucho mejor mucho mejor el contraste que produce las sombras las tolera mejor de hecho cuando muestran ahora la propaganda del globo 800 es cuando quieren mostrar por ejemplo el típico el top de vacilar ¿no es cierto? el top de vacilar que quieren mostrar las perforantes hacia las perforantes posteriores esas son las que dan como el gran ejemplo porque con la endocianina no se ven no se ven hay sombras entonces yo creo que yo creo que estas tecnologías son complementarias y lo mismo en Argentina no está aprobada por una institución que hay que es la que aprueba los medicamentos o sea en Argentina no es que no pueden usarla si la usan los demandan si pasa lo mismo pasa lo mismo acá el COFEPRI se llama nuestra querida asociación reguladora no lo ha aceptado no pero es excelente yo creo que quedó claro ¿no es cierto? la aplicación de todos los elementos en aneurisma hemos conocido en trevenosa en bypass una pregunta Jorge el ICG después de que tú administras ¿necesitas ponerle el lavado que se llama el flush? si siempre lo hacemos ¿cuánto ponen de flush? no yo le digo que le ponga hasta que se aburra porque lo que pasa es que como usamos una líquota tan chiquitita en el fondo necesitamos que cuando la ponga la apure hacia el cerebro con suero no sé cuánto le pondrá pero yo le pondré 20 no sé 30 en fluoroceína está recomendado 20 yo pensé cuando yo veía que ponían la fluoroceína y luego le inyectaban 20 porque no va mezclado con los 20 ponen la fluoroceína pura y luego inyectan sigue eso se llama el flush yo eso pensé que era un invento de los anestesiólogos basado en ocurrencias como decimos no basado en evidencias y cuando me puse a revisar artículo de fluoroceína en octalmología no eso está descrito desde hace más de 30 años el uso del flush y entonces este ya bueno entendí que era necesario y seguimos esa recomendación son 20 mililitros inmediatamente después de aplicar la fluoroceína yo creo que es lo mismo doctor porque cada vez que nosotros inyectamos la endocenina al principio cuando la usamos la inyectábamos por ejemplo prendíamos el filtro inyectábamos sin apurar nosotros decimos apurar sin apurar y después de 5 minutos se tenía algo y se perdía entonces lo primero que aprendimos es que había que hacer el flasheo o sea no se puede sin eso no resulta no resulta porque además nosotros como usamos la economía le ponemos 3 cc solamente con 3 cc es poquito entonces nosotros usamos prácticamente el mínimo que logra teñir y lo otro es que hay una cuestión que es la ganancia del microscopio los microscopios vienen con una con una como cuánto de ganancia de la endocenina hay que usar el mínimo 20% si uno le utiliza el 100 lo que traen ellos de fábrica se ve doctor con blanco todo se va con el endocenina usted y no ve nada ve todo blanco el cerebro la arteria usted no sabe que es bueno que es malo que es nada entonces el primero es bajar la alícuota 3 y bajar la ganancia a 20% esa es la manera y ahí se queda bien ok bueno son creo que son tips importantes son más valiosos que lo que uno lee en la literatura porque es lo que uno hace en la práctica diaria y es como se van moldeando las dosis finalmente ¿no? muy bien Roy maestro ¿le parece si vamos con dos preguntas? vamos vamos para el maestro Natal y para usted maestro la doctora Belia Altamirano y creo que todos tenemos la misma pregunta por ejemplo el doctor Natal la fluoroceína ¿cómo la diluye? en la exposición que nos dio nos dice que aproximadamente nada más utiliza un mililitro ¿no maestro? pero la diluye con solución o la pone primero el contraste y ya después le pone solución no ojo ojo con eso sí porque son detalles lo que yo decía lo que no sale luego en los artículos hay fluoroceína al 10% y al 20% nosotros utilizamos la del 10% porque vienen viales que uno puede extraer de poco a poco como viene por ejemplo el fentanil o algunos otros medicamentos las de 20% vienen en ámpulas entonces una vez que uno abre la ámpula ya a pesar de ser barata ya no ya no se puede utilizar se tiene que desechar el sobrante y la verdad es que utilizamos una cantidad muy pequeña pero nosotros compramos la de 10% que viene en vial y 10% significa 100 miligramos por mililitro nosotros utilizamos .4 cc de ese vial .4 cc es la carga no es ni siquiera un mililitro es menos de medio mililitro .4 mililitros y el ansiólogo ya ahora lo saben muy bien ahí en el instituto lo que hacen es tienen una llave de tres días donde conectan la jeringa con la fluoroceína en una jeringa y con la otra tienen los 20 mililitros de solución fisiológica entonces inyectan primero la fluoroceína e inmediatamente después viene el flujo de 20 mililitros es la forma como se aplica y voy a hacer un paréntesis yo aquí por ejemplo la dosis en tumores son 300 miligramos más o menos es 3 mililitros que se aplica al momento de ir abriendo la dura para griomas yo la verdad no 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 la he utilizado mucho en griomas pero esa es la dos y entonces si nos vamos a 3 cc contra .4 cc para lesiones vasculares hay una gran diferencia entonces eso es lo que hay que más o menos tener en cuenta doctor natal pero usted utiliza usted utiliza una jeringa de tuberculina como lo hace para poner los 0.4 si de insulina ah ya una de insulina 0.4 después pone 0.4 y después le queda 0.2 vuelve a llenar saca de inyecciones de 0.4 pero usa más de una puedo utilizar más de una si puedo utilizar por ejemplo en MAP son 3 disparos ya de rutina antes de empezar la recepción cuando estamos a la mitad y tenemos dudas y todavía hay vasos importantes y al final para ver el hecho quirúrgico en aneurisma es una sola bueno podemos utilizarla dos veces con un lapso de 10 minutos de diferencia entre una y otra para que se lave pero en aneurisma yo fui muy enfático en decir no lo usen para curiosidad de ver cómo se ve porque se ve muy espectacular cómo se ve el ramo y el aneurisma no, no, no hay que usarlo ya cuando uno terminó la cirugía y lo que uno quiere ver es si se llena o no el saco perfecto gracias maestro doctor Mura por ejemplo la dosis de la indocianina maestro nos dice que puede ser de 0.2 a 0.5 pero en los artículos que nos mandó pues no nos recomienda al bajo la experiencia suya cuánto deberíamos usar de indocianina o sea en México no pueden así que están algún día vamos a ir a chila a 3 indocianina maestro acuérdense que la ampolla es de 25 miligramos ¿no es cierto? en 10 cc entonces una persona de 70 kilos o sea 0.5 miligramos por kilo por 70 35 o sea tú puedes usar una ampolla sin problema pero la dosis habitual en el fondo es usar una dos ¿me entiendes? pero para que sea tóxico tóxico que es lo que importa tienen que ser 5 miligramos por kilo ¿me entiendes? entonces lo que decía yo que eran 14 ampollas y lo que yo más he usado que son las malformaciones arteriovenosas es 5 ampollas entonces no pasa nada ¿me entiendes? por ejemplo en recomendación y en los tips que nos da el maestro natal él utiliza post clipaje usted utiliza maestro pre y post ¿verdad? sí porque la indocianina se lava muy rápido entonces hay que usar pre y post la cosa se lava súper rápido y lo que queda es un queda blanco pero muy tenue entonces bonito porque te marca todos los bases de la arteria pero cuando tú inyectas de nuevo se vuelve con el blanco brillante esa es la gracia que tiene porque se lava rápido ok gracias maestro el doctor Carlos Villa le hace una pregunta técnica maestro el tiempo de anastomosis del clipado y el control de la indocianina en un tiempo aproximadamente para que sea segura ya con la clase del anterior domingo que nos dijo que pues puede ser por los strokes que la cerebral media dura hasta 24 horas entonces y le pregunto eso desde el Paraguay si hay un tiempo seguro lo que te está preguntando es que cuánto rato después de terminar la anastomosis uno lo hace la indocianina para ver si no se va a tapar no hay manera de saberlo porque los bypass se tapan las primeras 24 horas algunos se tapan a los 7 días yo creo que lo fundamental lo que sí le puedo dar como mensaje es que primero tiene que quedar el bypass la sutura tiene que verse bien eso es súper importante verse bien o sea la arteria receptora no tiene que estar arrugada no tiene que estar estenótica y lo más importante es lo que yo les mostraba es verla el sincronismo por ejemplo que 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 si son dos bypass que sean sincrónicos que si tiene una arteria cerebral media que se llena con una velocidad que el bypass entre ojalá y llene la temporada superficial un poquito antes quiere decir que la presión de ese bypass es un poco mayor que la del cerebro pero si usted y eso yo lo he visto si uno ve y lo que se lo mostré también si uno ve que el bypass llena lento y uno ve dentro del lumen dentro del lumen ve que pasa endocianina y que no pasa como un jet quiere decir que eso está una turbulencia terrible o sea que no hay una sutura adecuada que es lo que al final más que el tiempo uno idealmente uno siempre quiere demorarse menos de media hora en hacer un bypass eso es lo que uno quiere 25 minutos 30 minutos pero que yo me he fijado que se hace más a infarto es primero que el bypass quedó mal hecho que el paciente no estaba antiagregado que el paciente estuvo hipotenso durante la cirugía cosa que me ocurrió también si la PAM durante la cirugía es menor de 70 la presión entre el media ese bypass se tapa aunque esté perfectamente hecho porque no tira no sube entonces muy importante los detalles pero el detalle más importante es una sutura adecuada y la sutura que es más exitosa es la que tiene mayor área por eso es que a mí me gusta la boca de pescado me gusta hacer boca de pescado porque aumenta mucho el área de la sutura y hace que la boca anastomótica sea más grande lo que da mayor índice de éxito por supuesto hay que pasar más puntos y uno sacrifica tiempo pero la calidad de la sutura queda mejor y me gusta más antiguamente hacía lo más chiquitito posible ahora no trato de hacer la sutura más amplia asegúrame el resultado yo creo que lo fundamental sí y lo relevante es tener un buen microscopio aquí ni en el floreceína ni en el docelina nada o sea hay que tener buena técnica prepararse pero además hay que tener un microscopio que permite usar una magnificación alta porque si no es fracaso un microscopio malo hacer un papá con un microscopio malo es un estrés terrible y en general eso tiene mayor índice de fracaso no sé qué opina Autonatal que tiene más experiencia no 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 igual 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 yo creo que lo que tú dices estoy completamente de acuerdo contigo este no no nada que agregar gracias y pues le parece si nos vamos la última pregunta es del doctor Morales y le pregunta si usted tiene experiencia con el uso de endocianina doctor Mura y el doctor Natal maestro Natal si tiene experiencia con el uso de fluoroseína en pacientes pediátricos si claro si se usan igual que los adultos la misma dosis maestro claro la misma dosis en general en general en general lo que usamos nosotros siempre es una ampolla 25 miligramos que muy por bajo una dosis tóxica entonces no no pasa nada si yo yo igual este yo he utilizado la fluoroseína en pacientes pediátricos que les hemos hecho bypass por moya moya y no no hay ningún reporte de limitación el único limitación que hay con la fluoroseína es la posibilidad como con cualquier fármaco que se administra de reacciones este alérgicas pero hasta ahora nunca hemos tenido ningún paciente que tenga una reacción alérgica la otra cuestión que también se describe con la fluoroseína es la tinción amarilla que parece como si estuvieran hipéricos en algunos pacientes pero tampoco a la dosis que la utilizamos nunca hemos tenido este problema quizá bueno no es problema es simplemente que se tiñen todos los tejidos y finalmente se elimina quizá con la dosis que se utiliza para tumores se pueda presentar más este efecto pero eso hay que advertirlo inclusive a los pacientes para que no se alarmen si llega a ocurrir o al personal de piso porque la fase inicial parece una hectericia cuando en realidad se elimina en las siguientes 24 horas gracias maestro pues acá el doctor Carlos Villa les mando un saludo a los dos dice una excelente presentación pues le mandan un saludo de Paraguay maestro de Van Buren acá de de Bolivia del Perú pues creo que una vez más doctor Mura maestro una vez agradecerle creo que los domingos pues es un ya un clásico escucharlo y pues nada más que quiero compartir una cosa con ustedes me voy a hacer un poco propaganda también puede ser si maestro hay que aprovechar todas las instancias entonces yo quiero yo quiero invitarlo el día jueves el día jueves a las 5 a las 5 son las 4 de la tarde en México 4 de la tarde hora de México que vamos a hablar de esto el día el día el día jueves vamos a hablar de aneurisma paraclinoideos me toca debatir con un doctor que se llama Giuseppe Lanzino que es un neurocirujano que hace endovascular en la Mayo Clinic de Rochester en Minnesota sobre el tratamiento microquirúrgico de los aneurismas paraclinoideos que yo tengo que defender que la microcirugía es el gol estándar y él va a defender que la que la endovascular es el gol estándar así que los invito este jueves por favor para que estén ahí todos los que los que puedan para que hagamos masa y participar de ese de ese de ese webinar que va a ser organizado por la por la Universidad de Miami así que les pido eso que estemos todos el día jueves y ahí podemos incluso el próximo domingo reeditar la presentación si es que a alguien le interesa escucharla ya nada más me manda el link ya con yo les mando a todos los todos los grupos que tenemos pues maestro que tenga un lindo domingo muchas gracias y pues maestro Natal que tenga un buen domingo gracias nos vemos que estén bien hasta luego maestro bye bye